¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy RayoProGamer y en esta ocasión les traigo un video de juguetes coleccionables muy lindos que pude encontrar el mes pasado, ya que no me he actualizado mucho en la parte de juguetes coleccionables. Y ahora les traigo un lote grandísimo que encontré, bueno, lotes separados que pude encontrar aquel día. Y pues espero les guste mis figuras de colección. Bueno, bien, para comenzar quería saludar también a mis amigos youtubers, muchas gracias a todos por el apoyo, amigos que se han suscrito en estos últimos días, a todos mis suscriptores que usualmente comentan, también agradecerles bastante y pues todo este contenido es con cariño para ustedes. Bueno, empecemos con los coleccionables. Encontré este rino de acá, me lo vendieron a 3 dólares, es un rino bastante bien hecho, enemigo de Spider-Man, me encantan los enemigos de Spider-Man. 3 dólares, está bien hecho, lindo, buen detalle, articulado. Había otro rino un poquito más articulado, pero este estaba barato, por eso lo traje, el otro quería 15 dólares creo. Y pues no, este no es rino, no me dejes mal, bien. También traje este de acá, como les vuelvo a repetir, a mí me gustan mucho los enemigos de Batman, este Green Goblin, que está bastante bonito, tiene un brillo excelente, tiene una cara maléfica y pues genial, me encantó, lo traje. Este me costó dos doloritos, pongámonos por acá. También encontré estos de acá, estos de acá, que son Thor, muy bien hechos, bastante bien logrados, muy bonitos. A este le falta su martillo, pero pues digamos que, creo que es de la película, no me equivoco, está bien lindo. Esto, me costó 3 dólares, debería tener su martillo, pero usualmente cuando te venden los juguetes no, pasa que a veces no viene el martillo, es fácil que se pierdan, pues no. Tiene una articulación bastante muy buena, eh. Y este de acá viene con su espada, también me lo vendieron así, 5 dólares, bastante bonito. Y pues, buen precio. De las figuras que más me gustaron, perdón, ahí está, fueron estos dos personajes de Batman, se asemejan mucho a los de la película, del 90. Me encantó la Gatúbela. No sé por qué, pero soy bastante fan de Gatúbela. Y me parece bastante sensual y sexy. El brillo que tiene es excelente, por el traje que Gatúbela usaba. El cuerpo está bien detallado, bien hecho. Y pues, espero algún día encontrar a Robin o a los que falten, ¿no? Está bastante bonita, eh, me encanta. Bien limpia su cara. Se asemeja mucho a la de la película. Acá dice 5 dólares, pero total me lo dejó como a 4 o 3 dólares. Le compré un lote grande de más juguetes. Y acá está Batman, también desde el 90. Desde el 91, cómics. Tiene un brillo excelente del traje. Me encantó y lo traje porque Batman, ustedes saben, siempre es coleccionable. Y este juguete también me hace recordar mucho a los 90. Y está bien hecho, bastante bonito. Brillo, no lo he perdido. Y me encantó, los traje en pareja. Por este pavé también como 3 dólares, 4 dólares. Se llevó en buen tiempo. Vamos a intentar pararlos. También en mi travesía encontré estos de acá. Un momento. Estos de acá son megos. Son juguetes bien bonitos. Son juguetes que a mucha gente le gusta coleccionar. Son bastante caros actualmente. Este haul no tiene el pantalón original. Bueno, el chorcito original. Alguien se lo puso. Pero yo tengo el chorcito en otra parte. Y tengo un haul con un brazo malo. Y vendríamos a hacerle un intercambio, ¿no? El chorcito nada más se lo voy a sacar. Porque no me gusta. Parece que estuviera yendo al gimnasio. Y haul pues tiene un chorcito moradito, algo así. Excelente. Este se llama el Green Arrow, creo. No lo conozco muy bien. Un amigo me trató de dar información acerca de él, pero no lo saco mucho. Y es un personaje bastante interesante. Aunque no soy fan de él, ¿eh? Es un mego también. Vintage. Creo que estos juguetes son del 70. Si no más me equivoco. Le faltaría su arco. Eso es lo que me dijo el amigo. Y me lo vendió a tres dolaritos también. Cada uno a tres dolaritos. Fue una ganga, la verdad. Estos dos megos. Sobre todo el Hulk. Y hablando de Marvel Comics. También encontré este de acá. A Hulk, pero bastante bien esculpido. Un cuerpo bastante brillante. Muy bien hecho. Tiene un mecanismo detrás. Que suele hacer este tipo un golpe fuerte. Vamos a ver. Ahí está. Parece que el mecanismo no está al 100%. Ahí está. Se para bien. Es lo que me gusta mucho de los Hulk. Se paran bastante bien por las patas grandes que tienen. Y este de acá. Que es una figura extraordinaria de Venom. Con la lengua ahí afuera. La musculatura genial. Este es un Scorpion Venom. Le falta la parte de la colita acá. Que debería ser como un Scorpion. Pero me costó grato, ¿no? Dos dólares no está mal. Este Hulk de allá me costó dos también. Y ahora vamos por una de las partes más lindas. Que encontré y también pagué un buen dinero. Les muestro. Fueron estos. Dinobots. De G1. O sea, primera generación. Por los que pagué 10 dólares por cada uno. Es una ganga, la verdad. Porque estos juguetes están ahorita 30 dólares cada uno. O un poco más. Sobre todo el Pterodáctilo. El que tiene alitas. Ese está carísimo actualmente. Pero estos cuatro, pues, encontrarlos ahí en este estado. Fue fascinante. Quería como 15 por cada uno. Pero luego me los dejó a 10. Y yo bastante feliz. Como les vuelvo a repetir. Son del G1. Vintage. Bastante bien logrados. Bien hechos. Ahí está la fecha. No sé si se podrá ver. Dice, perdón. 1980. Y pues, genial. Comprarlos a ese precio. Me pareció una maravilla. Y este también lo compré a 2 dólares. Es un tipo. Monstruo de los Transformers. De esto no tengo tanta información. Pero tengo algunos de ellos. El mecanismo que tienen. Pues estos son como disfraces de algunos Transformers. Que vienen por dentro. Algo así es. Es algo que no me tocó de repente en su momento. Bueno, acomodemos un poquito. Para mostrarles un poco lo último que encontré. Lo último que les voy a mostrar por ahora. Porque tengo muchas cosas más. Este lote me encantó. Porque son juguetes de Dragon Ball Z. Y de Naruto. Este es un lindo Gohan. Verde. Con la mirada ahí enojado. Aunque no sé por qué no pelea. Ya últimamente veo que... Su poder ha disminuido. Lo dejaremos así. Está bien hecho. Una pequeña tipo... Estatua posable. Mejor dicho no posable. Solo tiene una posición. Digámosle. Porque... No tiene articulaciones. Es estático. Encontramos también... Al inservible. Perdón, perdón. Al... Al supremo Kayosama. Ahí, ahí, ahí. Párate. Ahí. Vamos ahí. Ahí está bien. También... Ese me costó un dólar. Este me costó dos dólares. Y al más poderoso del mundo. De Dragon Ball Z. ¿Quién es? Ayamcha. Una gran figura. Bien hecha. Vamos a mostrarla un poquito más con detalle. Perdonen el brillo, eh. Eso lo arreglaremos con un poco más de tiempo. El Gran Yancha. Con su traje... Eh... Característico de la primera sesión. O primer... Eh... Cuando apareció, ¿no? Al comienzo. Y hacía el... Shinfi, Robas, Fufu-ken. No me acuerdo cómo se llamaba esa técnica. De lobo. Y pues... Extraordinario su traje. También encontramos dos de Naruto. Encontramos al rayo amarillo. Es el Gran Yondaime. El padre de... De Naruto. El cuarto Hokage. Bastante lindo, eh. Tiene una buena pinta. La parte trasera me encanta de... De esas inscripciones. El cuarto. Bastante bien hecho. El único detalle incómodo... Es de que le falta el kunai. La parte de acá. La punta del kunai. Pero... Cinco valores no está mal. Y a continuación... Y a continuación... El último personaje que les voy a mostrar por hoy. Que... Soy muy fan de él. Uno de los personajes... Más importantes de Naruto. Que es... El gran Itachi Uchiha. Con la ropa... De los Akatsuki. Bastante lindo. Haciendo... Una técnica de... Creo que va a soltar el Katun. Y bien amigos. Estas serían las figuras... Que les mostraré por ahora. Ya más adelante traeré más... Y más... Juguetes coleccionales. Espero les haya gustado. Yo muy feliz de mostrarles... Mis capturas. Mis juguetes. Darles un poco... De repente algunos consejos. ¿No? Alguno que quiera alguno. Consejo. Me escriba abajo. Y para el próximo video... Les puedo pues dar algunos tips. ¿No? Para cuando vayan a comprar. Por mis experiencias. Les puedo también... En el video... Comentar cuánto me ha costado... Los juguetes. A mí me gusta... Informar un poco a la gente. Para que también sepa... Algunos precios. ¿No? Algunas personas... Pues... Preguntan por los precios. ¿Cuándo te costó esto? ¿Cuándo te costó el otro? Y yo pues... Gustoso. Les digo cuánto gasté... En tal, tal, tal. Porque... Gaste poco... Gaste mucho... Pues... La verdad... Yo soy feliz coleccionando. Y si quiero la pieza que busco... Pues... La voy a conseguir. ¿No? Porque... La busco. Y... Y... Prefiero tenerla... A seguir buscando... Buscando... Y buscando... No. Yo... Pues es mi manera de coleccionar. A veces pago poco... A veces pago mucho... Pero... Siempre divirtiéndome. Siempre pasándola bien. Y... Espero pues... Ustedes también hayan pasado un buen rato amigos. Bueno... Se cuidan mucho. Estaremos subiendo más videos pronto. Se cuidan bastante. Me dejan un like si les gustó el video. Y... Pronto a traer otras colecciones que tengo por allí. De juguetes. Espero... Puedan compartir este video. Darle me gusta. Y... No sé. Suscribirse. ¿No? A los que ven y de repente no se han suscrito aún. Pues anímense. Este canal es para todos. Es para... La comunidad gamer. Y la comunidad coleccionista. Y el único propósito es pasarla bien. ¿Ok? Bueno. Cuídense mucho. Estaremos hablando muy pronto. Bye bye amigos. Se los agradezco.